La Amulet de España La Amulet de España Y en su cante me decía Quiero vivir en grana Hay grana que es la tierra mía A beber agua pesquita Y a beber fuente de Avellano A beber agua pesquita Porque dicen que allí hay La flor de la camelita La flor de la camelita La Amulet de España 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 La Amulet de España